Yo creé este refugio con mis propias manos. Hace mucho tiempo me junté con una banda de desesperados, los cuervos de Nid. Los ayudé a fortificar varios lugares, porque sabíamos que esto iba a suceder. Muy bien. ¿Qué crees que te dé una medalla? ¿Podría iluminar? Bueno, sí, vale. Se iluminan las cosas, supongo que puedo coger. ¿Veis? Vale, como esto. Entonces casi que no hay que ir buscando todo por todos los rincones. ¿Eh? ¿No había un tío más gordo para envolgar? Ah, tomar por culo, ¿veis? Así ya puedo saquearle. ¡Joder con la linterna, chavales! ¡Ah! ¿No puedo salir de aquí? Ah, sí, vale. Usa la escalera. Ah, pero la escalera para bajar. Vale. Esto está bastante oscuro. ¿Eh? ¿Una pistola? ¿Otra pistola? Mejora de cadencia de disparo. Ah, son como mejoras. Y esta mochila parece que pudiera tener algo. Un corazón con un unicornio. No entiendo nada. Vale, encontré una mejora. No está mal. ¿Y aquí puedo guardar? No. Hostia, Dios. Se ve súper oscuro y encima la linterna es una puta mierda. Y así alumbro más, pero ya ves tú. Es igual de feo. Y esta era la otra puerta por la que hubiera venido. Si hubiera seguido las escaleras. Vale. ¡Eh! Salimos. Salimos. ¿Se puede omitir? Vomito. Vale. Escanea dos cajas de corrupción. Predijo la plaga y el gran incendio de Londres que acabó con ella. A lo largo de su vida vio a víctimas de la plaga e intentó crear una cura llamada la panacea. Pero no es más que un mito. Como puedes ver, no hay cura para esto. Bueno, ahora lo bueno es que no puedo volver atrás ni tengo mapa. Eso está bien. No me gusta nada, tío. Esa mierda de animación, tío. Es una pérdida de tiempo. O sea que voy... Nada, es todo vacío. Muy bien. Voy sin mapa. Usa el pad para escanear la puerta y yo la abriré desde aquí. ¿Eh? ¿Cómo era eso? El camino. Déjame que la abra. He cerrado todo para que estés a salvo. Vale. Ya puedes entrar y salir cuando quieras. Gracias. Supongo. Había dicho que se había actualizado el mapa, pero el mapa sí que igual de... en blanco. Vale, vamos a la calle, entonces. Mercados de Brick Lane. Escanea todas las cajas de conexiones CCTV que encuentres para que pueda piratearlas y activar las cámaras. Eh, mola las cámaras estas fijas, tío. Lo recién. Pero solo se activan cuando abro algo. Da bastante mielete, eh. Me da bastante cague. Bueno, vamos a seguir hacia el punto. Allí hay una perna de hijas de chica. Pero bueno, son como cualquier chavales en la calle. Están allí fumando porros tranquilamente, así que no vamos a ir a molestar. No tomamos lo nuestro. Ah, dicho que escanee... como esta. Genial. He actualizado el mapa inteligente. Ahora sí. Sin un buen mapa tu vida no vale nada. ¿Puedo registrar las papeleras? ¿Cuál vagabundo? No. Eh, la verdad yo como un primo. ¿Y aquello de allí qué es? Ah, es una puta cámara, joder, chaval. Está tan bien hecha. ¡Nya! Hombre, la verdad es que no es... No da mucho cague cargarte de un solo golpe. ¿Y a la cámara no lo puedo conectar o hacer algo? No. Bola. A las casas no se puede entrar. Eh. ¡Eh! ¿Qué coño? Aquí puedo como saltar. Vamos a ver, porque siempre puede haber algo interesante. Como una caja. Eh... A ver, la había puesto aquí. ¡Vale! Una caja vacía. Como... El 90% de las cajas que he encontrado. Por ahí no puedo salir. Vale. Pues vamos a seguir buscando cajas de conexión. Y a llegar al... Punto. Verde. Esto de la casa. Dibujo. A ver si será como especie de zona segura. Esto qué. Hay una entrada a las alcantarillas cerca. La manera más rápida de llegar al refugio. Echa un vistazo. A veces la retirada es la mejor opción. Vale. Saca por las alcantarillas al refugio. ¿Esto qué? Un periódico. ¿Para qué quiero un periódico? Otro botiquín. Desbloquear atajo. Requiere ganzúa. Vale. Eso me gusta. Necesito ganzúas para abrir puertas. Vale. Directamente no sé si voy a darle... ¿Usa qué? ¿X? Buen trabajo, soldado. Vale. O sea que por aquí puedo ir al refugio rápido. Sin cruzar la calle. Bien. Ya tengo un atajo. Vamos a seguir. Lo tengo. Estoy aculando. Está dentro del supermercado. Ten cuidado. Cuidado. Hostia. Están aquí todos los hostias. Pues ahora me llevo todo lo que tengas. Munición de pistola. Vale. Vale. Yo creo que tiene que haber... No había una caja de... De estas por aquí. Porque el mapa me quedo sin él. Bueno. Da igual. Cucú. Cérdate, coño. Vacío. Bien. Siempre está vacío. Usa el radar. Tienes que rastrear las zonas manualmente si quieres saber qué hay en los puntos ciegos. Vale, vale. Pongas así. Pues dos muertos. Las vengadas arrojadizas pueden ser muy útiles. Las luces brillantes despistan a esos idiotas. Guay. Pues a ver cómo se va a vengar. Hostia, hostia. A tope ya, tú. ¿Qué coño? La vamos a poner... A la derecha. A ver. Hay un hombre caja, tío. Iba a meterme aquí en la caja. ¿Y cómo saco el váter de béisbol? Aquí. ¡Uf! Hostia, qué hostia, ¿no? Es el despiste. ¿No hay ninguna caja para escanear? Sí, yo me traté aquí en saquear, ¿sabes? A ver si vienen. ¿Eh? ¿Qué mierda? No puedo equipar todas las vengadas. Tengo que equiparlas manualmente. Una a una. No veo ninguna puta caja para poder escanear y que se vea el mapa. Voy a ver si puedo entrar por aquí. Vale. Muy bien. ¿Sabes qué te digo? Que les pego cuatro hostias. ¿Ahí hay una cámara? ¿Qué es por donde hay, bebé? Bueno, yo te digo que son dos. Puedo salir. Vacío. Bueno, pues he gastado dos vengalas para nada porque eran dos. Me los podía haber cargado perfectamente. Vale, no veo ninguna caja para encontrar. Las cámaras no puedo hacer nada con ellas. Simplemente es donde me vigila el hijo puta este que me está hablando. Así que seguimos. ¿Eh? Cruza, joder. Puta mierda. ¿Qué pasa? Que la gente era muy limpia. No tiraba nada a la basura, ¿o qué? Vale, puedo entrar por aquí y no hay ninguna caja de estas de registro que me hiciste. ¿Eh? Mierda. Estaba conectada a la alarma. Entra antes de que lleguen todos los infectados de la zona. ¿Pero cómo voy a entrar si no puedo? Venga, burro. Tira la puerta. Uh. Repito. Repito. Seguramente los polis habían ido al activarse la alarma del supermercado. Ahora tienen un problema mucho más grave. Joder, es que es perdió. ¿No? Ah, por favor, ya está. Ya, por favor, ya está. Me da la puerta energética. Bajo. 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 ¡Postia, esto! No, no cura nada, coño. Me da la luz. Hay que hacer daño la luz. Qué iluminación. Hostia, puta. Y ahí diciendo que tenía buena iluminación en el vídeo de la Inti. Claro, es que era un vídeo. Qué bonito, sobre todo, con el nuevo ordenador y con la persona sola, ¿eh? No me coño lo doy. O sea, no me pone el punto a ver de dónde tengo que ir. Hostia, chaval, ¿qué es esto? Feo, colega. O sea, el juego seguramente está entretenido, pero... Agachado aquí, haciéndole moñas. Había otro. No. No te he terminado de matar. No te preocupes, no sufras. ¿Qué tenemos por aquí? Robida energética y más cartuchos. Joder, pues no será por balas, ¿eh? Joder, tío, qué feo. Por Dios. Es la puta luz. Bueno, por aquí no puedo entrar. Por aquí. Barricanas. ¡Mierda! Busca un martillo. Lo necesitarás para quitar las tablas de algunas puertas. Escaneado dos cajas de conexiones en la zona de supermercado. Vale, eso es lo que todavía no he hecho. Solo he escaneado una. Quiero escanear otra, pero no la veo. ¿Eh? Ah, mira el martillo. Pero se pone la cámara fija, tío, y no sé... ¿Y dónde está mirando la cámara? Si no salía yo. Recoge todo lo que puedas llevarte, hombre. Pues no hay mucho que llevarme. Como no me lleve la silla... Lo he dicho. No hay mucho que llevarme. No hay ni siquiera botiquines. No, 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 no. Bueno, aprovecho. Vale, una carnicería. Joder, tío, te lo juro. Me hace daño a la vista. Hostias. De momento entretenido está, pero de luego... No es un espectáculo visual. Gráficamente. Pero por eso, tío, mejor obra. Porque era para Wii U. Que bueno, hombre. No tiene superpotencia gráfica. Pero joder, no es la Wii. Es que tiene gráficos de Wii. Hostias. Algunas barreras a lo mejor cuestan bastante. Necesito subir habilidades o la fuerza. ¡Eh! He salido. Un poco lo que va adentro. O sea, puede estar guay. Lo que pasa es que luego supongo que las puertas que no puede abrir se deberían de marcar o algo así. ¿Eso quedan ratas? Más balas. Estoy esperando a quien de estos se va a levantar primero. Este. Tengo otro detrás, seguro. ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿Tú qué pasa? ¡Ya! ¡Me he dado a tomar por culo! A ver si tenía vida este. ¡Joder! Una puta chocolatina de mierda. Bueno, ya veo que aquí no hay mucho que saquear. Es un puto supermercado, pero se lo han llevado todo. ¿Dónde salió antes? ¿Por aquí? No hay nada, tío. Nada, nada con lo que pueda usar. Para sobrevivir en este mundo loco. ¡Joder, tío! Vamos a ver, ¿por qué tiene este brillo, tío? ¿Esto? ¿Dónde está el foco? Sin ningún puto foco, ¿por qué hay este puto brillo que hace daño a los ojos? No lo entiendo. ¿Esto qué hay? Mejor la dispersión. Vale. ¿Se van poniendo a solas o las tengo que ir poniendo? Mejor la dispersión. Mi guía. Mi cuaderno, mi mapa. A ver. Me pilla, mis unidades. Se van poniendo a solas. O sea, no hago nada. No hago nada. Vale, seguimos. Al punto verde. Avanzamos. Me ha faltado uno que saque de aquí. ¿Veis? Otro. A ver, voy a hacer una prueba de fuego. Vale. Los escaparates son antibalas y antigolpes. Esta puerta. ¡Ey! ¿Puedo romperla? Un machaco. Y reviento cabezas de zombies, pero no puedo romper un cristal. Todavía tengo que comer muchas bolitas energéticas. Estoy bajo de fuerzas. Saquear. No, pero el armario no. Yo quería saquear la bolsa. ¿Y aquí qué hay para recoger? Inventario lleno. Vale, eso suele pasar. Me tomo una super chocolatina. Ah, tablones. Si no, ¿dónde estaban los tablones? No los he visto. No, es que he visto la chaqueta, joder. Saquear. Lo que sí veo que me va a faltar, no sé si ampliaré luego el espacio, pero me va a faltar espacio. Lo estoy viendo. O sea, aparte de que no encuentro nada, pero lo poco que encuentro tengo ocho putos huecos de espacio. Estos son más tablones, pero ya es que no puedo ni cogerlos. Aquí. Esto es una puerta que lleva... Que lleva a donde entro yo. ¿No? ¿No entro por aquí? Joder, estoy perdidísimo, tú. Vale. ¿Por aquí había algo que brillaba? Sí. Tablones. Inventario lleno, pero bueno, tío. Inventario lleno de tablones. ¿En serio? ¡Ah! Pero es que cada tablóncete, en vez de poner un número de los que llevo, ocupa un espacio. Anda y vete a la mierda. Vale, pues luego cuando llegue al refugio, sé que de momento dejaré la pistola e iré dejando los tablones, porque no sé dónde los voy a utilizar de momento. ¿Sacar el carro de la compra? Casi empiezo a agradecer que esté todo vacío, ¿sabes? Porque por lo menos no encuentro cosas. Y digo, mierda, no puedo dejar. Cuando encuentres la caja, conéctala con el pad para activar las cámaras. Ratón, hija de puta. Bueno, ratón. Son ratas. Esto no se puede guardar aquí ni nada. ¿Quién está aquí metido, tío, tío? Es un poco guarrete, ¿eh? El cartón aquí. ¿La caja es esta? Ah, vale, sale aquí. ¿Y la puedo escalar aquí? No. Munición de pistola. La munición de pistola, no sé si se mete en otro hueco aparte, pues se va acumulando. Vale, está en la cara. Bien. Las cámaras de FPV están activas otra vez. Siempre que escanees una caja de conexiones, la piratearé y actualizaré tu mapa inteligente. Mira el pad. Mira el pad. Pero bueno, esto es para ver el... Bueno, esto es el pad. No sé. Para ver el mapa en grande. Pero bueno, el pad supongo que es eso. Que se refiere al mapa inteligente. ¿Eso qué es? ¿Es un cóctel? Joder, no tengo hueco. ¡Qué puta mierda! A ver. ¿Qué empieza a tirar? Ya empezamos. Chungo. Botiquines más hace falta más adelante, seguro. O sea, de lo que tengo aquí... Mira la bengala. Vale, ya la ha soltado justo donde está. El cóctel Molotov es un clásico. Y algunas veces no hay nada mejor que un clásico. ¡Wow! Menuda perla de sabiduría, tú. A ver, ¿por qué tengo...? Vea, tirándole algo de esto. ¿Qué tiro? Puta chocolatina. Un tablón. Tablón. Me llevo el otro cóctel. Me va a hacer más falta... No, creo que había otro. Bueno, sí. Vale, entonces ya estamos. Pongamos lo de aquí que me está empezando a hacer... daño a la vista. ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¿Me puedes llamar a la puerta? ¿Entra aquí? ¿Se debe echar para dar miedo? ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Baja tú! Supongo que no podía entrar nadie aquí. Bien. Ahora ve otra vez al atajo por el que has pasado antes... y vuelve al refugio echando leches y sin un rasguño. Y sin un rasguño. Vale. Eso intentaremos. Un osito de peluche. ¡Ya! ¡A tomar por culo! He bateado el osito de peluche. No me diga dónde está. Júpidos. Vámonos. Hostia, madre. ¿Eh? Este capullo ha despertado a los muertos con el ruido. What? ¿The fuck? ¡Sal de ahí! ¡No, por favor! ¿Es un puto monstruo? ¿Un zombie eléctrico? ¡No! Hostia, hijo de puta. Ese no me lo esperaba. ¿Dónde voy? ¡Hijo de puta! ¡La puerta! ¡La puerta! No sé de dónde voy. Tengo que ir para el otro lado. Me gustaría coger. ¿Cómo que no puedo salir por aquí? ¡Qué mierda! ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Hijo de puta! Bueno, bueno, bueno. A ver si aquí estoy libre. ¡Qué mierda! ¡Tengo que me maten! ¡Abaja, hijo de puta! ¡No! ¡Me maten, tío! ¡Me maten! ¡Hijo de puta! ¡No pensé que duraría tanto! ¡Qué malo, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me han matado! ¡Me han arrinconado, tío! ¡Quería haber usado el cócter, el molotov, macho! Pero... Cuando estaban todos juntos. Pero, joder, no le había puesto ningún botón rápido. ¡Qué puta mierda! Tiempo de supervivencia, 46 minutos. Infectados eliminados, 17. ¡Joder, qué mierda! Bueno, ahora... Ahora... Continuaremos. Pone Elliot Smith. Ahora forma parte de ellos. Supongo que es André con otro tío. O me contaran otra historia. No lo sé. Súper raro esto. Ahora vemos... Qué es lo que pasa. No, 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 no.